Recientemente un estudio de la Universidad Estatal a distancia analizó las conductas y percepciones de los costarricenses frente al coronavirus y se detectó la incidencia de un 10% de la población tica con depresión, un 13% de la población con ansiedad y un 2,6% con ideas suicidas. Frente a estos datos, vale preguntarse, ¿está el país preparado en el abordaje no solo del COVID-19 sino de la salud mental de los ticos? De acuerdo con la doctora Maroto, el encierro, la falta de recreación, el desempleo y la incertidumbre actual por la crisis sanitaria podría agudizar el panorama de la salud mental. Una buena opción para reducir el riesgo podría ser habilitar líneas de atención en el que haya profesionales brindando ayuda a personas con crisis. Muchas veces con solo esa posibilidad de dar esa atención en crisis por línea telefónica ya hay un cambio importante para la persona. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección de Vigilancia de la Salud, existe un promedio de 300 casos de suicidio por año en Costa Rica y un aumento en el número de intentos.